¿Qué es el folclore colombiano? 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 ¿Qué es el folclorecolombiano? ¡Gracias! ¿Gracias? ¿Qué es el folclore colombiano? Eso es lo que pasa con el Mako. Mostremos algo de lo que se hacía en el merengue tradicional, que era el medio palo, que se llaman primera, y el palo completo o merengue derecho, que es la segunda. Entonces en la primera parte no va la conga. Y la uira va en la primera. Vamos a hacer un poquito de eso. Un, dos, tres. Entonces, como notan, solamente se hacen estos dos golpes. Por eso se llama medio palo, porque no completa el ritmo. Ahora vamos a pasar del medio palo al derecho. No, no. Exactamente. Dos, 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 tres. Todo el derecho. ¿Qué dicen? Un par de nombres. La segunda. Un, dos, bueno. Primera y ya hacemos la segunda. Un, dos, tres. 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 Eso es lo que se manejaba normalmente. A veces se utilizaban ya la parte que Manuel les explico ahorita, que es el... Esto lo vio mucho en la orquesta de Wilfrido Vargas, se utilizaban mucho eso. Que era como la parte de los jaleos, pues... Un amigo dominicano me dijo que fuera una tercera, pero bueno, otro me dijo que no. Entonces, lo que pasa es que pasa lo mismo que acá, ¿no? Pues que todos tienen conceptos distintos. Bueno, el merengue haitiano se parece bastante, pero es mucho más lento. Y es más llamado como el compa haitiano. Bueno. El compa haitiano. Que pues ya llevas como una batería y ellos lo hacen con la conga, ¿no? Sí. El merengue haitiano lo hacen con la conga. La mangulina es un ritmo dominicano, bueno, del que no hablé ahí, pero tenía unas grabaciones ahí. Que es como... La mangulina se parece mucho al merengue colombiano. Esa palabra tiene que tocar en los ocho de conga, ¿no? Tienen varias connotaciones. Aquí en Colombia le llaman merengue colombiano, por ejemplo, a Pachito, ¿eh? Che, ¿verdad? 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 En el maginato también hay merengue? O sea, la palabra denota como alegría, fluidez, ¿no? Bueno, otro ritmo que se utiliza mucho hoy en día el merengue es el majao. Que es un movimiento, va a la base del merengue para abajo y después hace un sobao hacia abajo. ¿Se entiende? Vamos a ver el componente armónico. Como hemos visto, al principio hablamos de transformaciones y evoluciones. Hay préstamos, ¿sí? Y hay ganancias también. Entonces, bueno, en la sección armónica, ya pues el bajo eléctrico de seis cuerdas, pues, me pasó al baby. O trabajo por sonoridades, etc. Este es un piano eléctrico, entonces es más ritmo percusivo. Digamos que esta música armónicamente, usualmente lleva primero, quinto, ¿no? O sea, las progresiones armónicas no son muy, muy, muy densas como la salsa, ¿no? O el latin jazz, porque esto es una música para bailador, ¿de acuerdo? Entonces van a encontrar ese primero, quinto, mayor y menor, ¿no? No quiere decir que esa sea la única progresión. Entonces vamos a ver el movimiento del majao en la huida, ¿no? Subtitulado por FinCery Subtitulado por FinCery